Dios les bendiga mis amados Les voy a decir primeramente tres cosas como introducción La primera es que normalmente siempre que se empieza a hablar del tema diezmo Lo más común es que a las personas les venga a la mente Todos esos falsos pastores y falsos apóstoles de las falsas iglesias de la prosperidad Que todos los días y en todo momento están hablando de Dinero, prosperidad financiera, de como ser rico Y por supuesto no dejan de exigir diezmos y hablar de ello todos los días Robándole a las ovejas y haciéndose millonarios a costa de ellas Embaucándolos con amenazas pseudo bíblicas Y maldiciéndolos de parte de Dios citándoles Malaquías 3.9 Diciéndoles que si no diezmanías en pactos monetarios con Dios Serán malditos y no salvos Se menciona la palabra diezmo Y a muchos les viene a la mente Maldonado y exesposa Ana Méndez, Cachiluna, Dante Gebel, Chávez Entre otros mercaderes del evangelio Que no son hijos de Dios Sino ladrones, defraudadores, blasfemos y herejes Pero de antemano te digo que si tu referente para hablar el tema diezmo son ellos Es como si quisiéramos hablar el tema de santidad basándonos en el papa católico Sería un absurdo ¿no? O como si quisiéramos discernir el tema diezmo basándonos en Cómo piden diezmo en la iglesia católica Nada que ver Así que saquemos a esos tales de este tema Porque ellos nada tienen que ver con la iglesia verdadera de Cristo Aunque lo cierto es que por causa de esos tales Es que ahora la gente no quiere ya saber nada ni de Cristo ni del evangelio Y mucho menos de nada que tenga que ver con diezmos o con ofrendas Sino que al contrario por causa de ellos es que ahora la gente Blasfema el nombre de Cristo y del evangelio Porque dice la escritura en segunda de Pedro 2, 2 y 3 Y muchos seguirán las disoluciones de esos falsos maestros Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas Segunda cosa que te diré En la iglesia donde yo ministro yo no pido diezmo Ni me la paso hablando de dinero y de diezmos Yo predico la verdadera santidad de la que habló Jesús Verdadera obediencia y verdadera conversión con frutos dignos de arrepentimiento De hecho donde ministro muchos hermanitos ni siquiera dan nada nunca para la obra de Dios Pero tres que cinco hermanitos en amor siempre me comparten de lo suyo Para que yo coma y beba Y lo hacen de su voluntad en amor y por el Espíritu Santo No por mandamientos escritos ni porque yo esté hablando de esas cosas La iglesia donde ministro es testigo de como incluso He reprendido a algún hermano por quererme decir cosas tales como No iré a culto porque tengo cosas que hacer Pero ahí te mando un dinerito Que tu dinero perezca contigo les he dicho Como le dijo Pedro a Simón el mago Porque han pensado que el favor de Dios se compra con dinero Y ni siquiera les recibo nada Ni en ese momento ni después Aunque me rueguen que lo reciba Pues no Porque primero deben de convertirse de verdad y dejar el pecado Y aprender a poner a Dios por primero Y luego ya podrán por amor y convicción personal Intentar hacer algo para la obra de Dios Pero si no se han convertido verdaderamente A mi me interesa primero su alma que se salve Y no quienes son o cuanto tienen Y por qué te aclaro esto Y por qué pongo a la congregación y a Dios por testigo Bueno primero para quitarte tropiezo Y veas que la doctrina que te diré hoy Es porque la Biblia lo enseña Y no porque yo pida diezmos Porque no es así Y también para evitarles pecar a algunos Porque hay muchos que se condenan solitos Y se muestran como levantafalsos Acusándome a mi sin conocerme De que según ellos yo he de predicar por dinero Con lo cual tristemente se condenan con su propia boca Por levantarle falsos a un ministro que no conocen Cayendo en pecado contra la obra de Dios Y contra sus ministros Y yo quisiera evitar que se condenen Yo quiero que mejor se salven Dejando el falso cristianismo acusador Levantafalsos y de mentira Y que estén también en el cielo con todos nosotros Los hijos de Dios en aquel día Por eso te aclaro esto hermanito Y la tercera cosa que te adelantaré Es que el diezmo era solamente para la ley de Moisés Y no para la gracia de Cristo Y lo vamos a abundar con Biblia Y que no estás maldito por Dios Si no das el diezmo Pero hay otras cosas que sí debes de hacer Comencemos la doctrina Primero veamos doctrinalmente algo básico sobre el diezmo Punto número uno Dios ha dado dos pactos El Antiguo Testamento o Antiguo Pacto Y el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto El Antiguo Pacto que fue la ley de Moisés Solamente era para el pueblo de Israel Y hay muchos versículos que incluso prohibían Que algún gentil o incircunciso participara de las cosas de ese pacto De tal manera que si es que somos gentiles y no israelitas Entonces nunca jamás estuvimos bajo el pacto antiguo de la ley de Moisés Seamos o no cristianos Solo por ser gentiles no podríamos participar de ese pacto antiguo Punto número dos Los cristianos estamos bajo el pacto nuevo de Cristo El pacto de la gracia Y no bajo el pacto de la ley de Moisés Romano 6.14 dice No estáis bajo la ley sino bajo la gracia Y Gálatas 5.18 dice Pero si sois guiados por el Espíritu No estáis bajo la ley Entre muchos otros versos Y punto número tres Cuanto más y además de ser cristianos Somos también gentiles y no judíos Estaremos entonces solo y únicamente Bajo el segundo nuevo pacto de Cristo El pacto de la gracia Incluso si una israelita Quien antes si estaba bajo la ley de Moisés Llegase a ser de Cristo En el nuevo pacto Dios le dice muchas veces Que ya no está más bajo la ley Sino bajo la gracia Con todo esto es muy fácil comprender Que debido a que los diezmos Pertenecen al antiguo testamento O antiguo pacto de la ley dada a Moisés para Israel Entonces sencillamente y evidentemente Los diezmos de la ley de Moisés No son un mandamiento para los cristianos Que vivimos bajo la gracia de Cristo En su nuevo pacto o nuevo testamento Y aquí es donde quizás algunos judaizantes Empiezan a comentar sobre algunos puntos De la ley de Moisés Pero yo no abundo aquí sobre ese tema Porque el tema de hoy es el diezmo Pero si alguien quiere conocer más Sobre el tema de la ley de Moisés Y de los falsos cristianos Que quieren judaizar a la iglesia Desligándola con ello de Cristo Según Gálatas 5.4 Te recomiendo entonces que veas Estos dos videos que aparecen ahora en pantalla Y que tenemos en nuestro canal de YouTube La Biblia dice así O también los puedes buscar como Pastor Martín Bonilla Cabrera Ahí están las respuestas para los hermanitos Que quieren conocer y aprender Pero también para los judaizantes Que solamente quieren contender Te los recomiendo Y podríamos decir muchos más argumentos Sobre los diezmos de la ley de Moisés Que si en su mayoría eran en especie Y no en moneda Que si se daba solo a los levitas Y en la gracia de Cristo Ya no hay más levitas Etcétera Pero la verdad sería redundante Y estaría de más Porque con el primer argumento Irrefutable y comprobadísimo De que la ley de Moisés Solo era para Israel Queda ya de sobra el hablar más Sobre las formas del diezmo De la ley de Moisés Conclusión de este bloque doctrinal ¿Se debe dar diezmo de la ley de Moisés? No Y esa respuesta quizás sea una buena noticia Para algunos Pero la mala noticia es que Un cristiano está instruido Por el Espíritu Santo En el nuevo pacto A mucho más que eso Pero si no es obligatorio el diezmo Como mandato escrito para un cristiano Entonces ¿Por qué tanto problema y controversia Con este tema? ¿Y por qué un cristiano Tendría que andar preguntando Tanto sobre si en verdad Tiene la obligación De dar para la obra de Dios Un diez por ciento? Pues Porque quizás está aferrado A lo material O Porque su estado espiritual Es incorrecto Delante de Dios Mira No te enojes conmigo Mi amado hermanito Pero Si tú conoces a alguien cercano Que se pregunta Y se pregunta Por el diezmo Medita conmigo ¿Por qué tendría necesidad De saber a alguien Si es que está obligado A dar para la obra de Dios? O sea Que si lo obligan Da y si no No O ¿Qué hay en su corazón Que necesita que alguien Le diga Si tienes que dar Para la obra de aquel Que te salvó O de que le confirmen Que no está obligado A dar? Si sabían Mis amados hermanitos Que en el Nuevo Testamento Jesús nos dice Que lo dejemos todo Para servirlo a Él Si recuerdan Que en Hechos 4 Dice que los cristianos Tenían todo en común Y que si alguien Tenía más de una casa Por ejemplo O terreno Lo vendían Y lo disponían Para la obra de Dios Eso no es el diez por ciento No es diezmo Eso que hacían Es lo que en realidad El Espíritu Santo Demanda hacer A todos los que amamos A Dios y a su obra En realidad Esa sería la obligación Espiritual de todo cristiano Y no un diezmo Escrito como un mandato Y esto que acabo De mencionar Sobre Hechos 4 No es un invento De las falsas iglesias De la prosperidad Sino que es algo Que está en la Biblia Aunque cierta Y lastimosamente Los falsos de la prosperidad Se aprovechan de esto Y no dedican A la obra de Dios Las ofrendas que reciben Sino que las usan Para enriquecerse ellos Porque en realidad Esas iglesias Ni siquiera son una obra De Dios Ni ellos son de Dios Pero Hay iglesias verdaderas Donde el pasaje De Hechos 4 Sigue apareciendo En las Biblias Y muchos no participan De la expansión Del Evangelio Muchas veces El cristiano cree Que porque alguien Le demuestra Que no está obligado A dar el diezmo De la ley de Moisés Ya por eso Ya por eso está excusado Su corazón Al sentirse libre De dar Pero si esto fuera así Aún habría malas noticias Para ese cristiano Porque Dios en Proverbios 3 9 dice Honra a Jehová Con tus bienes Y eso no es ley Y eso no es ley de Moisés Ahora Según este proverbio ¿Cuál es tu pasión Y necesidad De honrar a Dios Con tus bienes? Con el 5% quizás Está bien Con el 10% O el 25% Está bien Nadie te puede obligar A dar más De lo que tú dispongas En tu corazón Ni a maldecirte Por ello Pero Según Hechos 4 Si tú tienes Dos propiedades Estás dedicando Una para la obra De Dios Porque entonces Allí estaría siendo Un 50% Lo que le das Y no un 10% Y estaría muy bien O quizás tú eres alguno Como los que amamos Mucho a Dios Y a su obra Que quizás dirías Yo doy todo lo que poseo Para la obra de Dios Bien Gloria a Dios Aunque nadie te puede Obligar a dar a fuerza Ciertas cantidades ¿Cuál es tu pasión Por la obra de Dios? ¿Sabías que las ofrendas Para la obra de Dios Si son un mandamiento Y una orden En la ley de Cristo Del nuevo pacto? ¿Cuál es tu agradecimiento A Dios por todo Lo que Él ha hecho por ti? Porque la Biblia dice En el nuevo pacto De la gracia Que esas ofrendas Son Entre otras cosas También una muestra De agradecimiento A Dios Y en realidad No inventaron eso Los falsos pastores Ladrones Sino que Lo dice Dios En la Biblia Porque en 2 Corintios 9.12 Dios dice así Pues la ayuda Que ustedes dan Por la administración De este servicio No solamente suple Lo que a los santos Les falta Sino que también Significa abundantes Acciones de gracias A Dios Y esto lo dice Pablo Cuando estaba hablando De las ofrendas En donde también dice Que el que siembra Escasamente También cegará Escasamente Y el que siembra Generosamente Generosamente También cegará Y aunque haya Falsas iglesias Que se aprovechan De estos pasajes La realidad es que Tampoco inventaron Ellos esos versos Sino que son Instrucciones de Dios El problema es que Algunos dicen Pero es que Mi iglesia es falsa Y solo hablan De dinero Pues salte De esa iglesia Y vete a una Verdadera iglesia De Jesucristo O de lo contrario Entonces ahí El problema ya No sería tanto La falsa iglesia Sino el que quiere Estar ahí a fuerza Veamos que más Dice en esos pasajes Segunda de Corintios 9.7 Dice Cada uno de Como propuso En su corazón No con tristeza Ni por obligación Porque Dios Ama al dador alegre Ahí te dice Dios Como es que Ningún hombre Te puede obligar A dar ciertas Cantidades Pero en el verso 6 No un hombre Sino el Espíritu de Dios Te dice Pero esto digo El que siembra escasamente También segará escasamente Y el que siembra generosamente Generosamente también segará Y sigue diciendo Del 8 en adelante Y poderoso es Dios Para hacer que abunde Entonces en ustedes Toda bendición Y gracia A fin de que Tengan siempre En todas las cosas Todo lo suficiente Y así Puedan seguir abundando En toda buena obra Como está escrito Como está escrito Repartió Dio a los pobres Su justicia Permanece para siempre Y el que da semilla Y el que da semilla al que siembra Sino que también significa Y vuelve a decir aquí Abundantes acciones de gracias a Dios Y dice el verso 13 Porque al dar esta administración Glorifican a Dios Por la obediencia que muestran Al Evangelio de Cristo Y por la generosidad De sus contribuciones Para ellos Y para todos Pero eso no es todo Además de agradecimiento a Dios También dice Dios Y no los hombres Sino Dios En la Biblia Que también es una forma Que usa Dios Para probar el amor De un cristiano Hacia él Y hacia su obra Pues dice Segunda de Corintios 8 24 Muestren pues Para con ellos Ante las iglesias La prueba de vuestro amor Y de nuestro gloriarnos Respecto de ustedes Y en el 8 8 Vuelve a decir Dios Y no hablo como quien manda Sino para poner También a prueba Por medio de su diligencia La sinceridad De vuestro amor Y en todos estos pasajes Está hablando Dios De las ofrendas Para las necesidades De los santos en la iglesia Es decir De los hermanos necesitados De los ministros Y de las obras Del evangelio en general Entonces Ya algunos sabrán Con esto Que no están obligados A dar el diezmo De la ley de Moisés Por ese lado Pueden sentirse tranquilos Ahora Por el lado De la gracia de Cristo Hay mandatos escritos Sobre el servir a Dios Con tus bienes Y sobre la obligación Escrita De ofrendar La pregunta sería Con esto que acabamos De leer en la Biblia ¿También estarían Tranquilos Esos corazones Respecto a las ofrendas? Dios dice Como ya leímos Que en eso también Se prueba La sinceridad Del amor De un cristiano Para con Dios ¿Estás seguro De estarle mostrando Tu amor a Dios En la forma Y calidad adecuada En tus ofrendas? Si Dios dice Que eso también Es una prueba Del amor a Él ¿Le estás amando Suficiente En ese sentido A Él Y a su obra? ¿O solamente Te importaba saber Si estás obligado A dar un diezmo Porque tu corazón Realmente lo que pide Es no tener Que dar nada O dar lo menos Que se pueda? Y no es que sea La única prueba De amor a Dios Esa O que con eso Ya sea uno Un buen cristiano Solo es una De las pruebas Y muestras De amor y agradecimiento La principal prueba De amor y agradecimiento Es la obediencia Sobre el apartarse De todo pecado Y la obediencia De no ser tibio Y de trabajar Diariamente Para su obra Pero No se le puede mostrar Agradecimiento Y amor a Dios Solo por un lado Y no del otro Solamente por el pretexto De que el diezmo Es de otra ley Ya vencida O de que hay iglesias Falsas que se roban Las ofrendas Porque Los pecados de otros No nos quitan a nosotros La responsabilidad Y la obligación De cumplir Lo que Dios ha ordenado ¿Y por qué digo Ordenado? Bueno pues Porque realmente Si es una orden De Dios La ofrenda Para la iglesia De ahí el problema Para algunos De que No es solo una prueba De agradecimiento Y amor a Dios Sino que Si no lo hicieran Por agradecimiento Y amor Porque no lo tuvieran De todos modos Es una orden escrita Un mandato Un mandato de Dios Y no de la ley De Moisés Sino un mandamiento En la gracia Porque escrito Está en 1 Corintios 16 1 al 2 En cuanto a la ofrenda Para los santos Haced vosotros También de la manera En que ordené En las iglesias De Galacia Que cada primer día De la semana Cada uno de vosotros Ponga aparte algo Según haya prosperado Guardándolo Para que no se tengan Que recoger las ofrendas Hasta esperar Para que yo llegue ¿Te das cuenta Que dice Hagan de la manera En que ya ordené? Pero tristemente Muchos no quieren Participar de esto Ni por ser una prueba De amor a Dios Como lo dice En su segunda carta Pablo Que ya leímos Ni porque es una Orden de Dios Y yo podría explicar Cada uno de los errores En los argumentos Que muchas veces Dan los hermanos Para abstenerse De ofrendar Y de honrar a Dios Con sus bienes Pero sería infructuoso Porque la verdad Es que simplemente Dan esos argumentos Porque en sus corazones Está sencillamente El no dar nada Para la obra de Dios Y para honrarle Con sus bienes O está quizás El dar lo menos posible También podría yo Explicar sobre el diezmo Un diezmo espiritual Que no es de la letra Sino del espíritu El diezmo que dio Abraham Y en donde El nuevo pacto Nos dice Que sigamos las obras De Abraham Los que somos de Cristo Pero también Sería infructuoso Porque si un cristiano No puede comprender Los mandamientos claros Y escritos Que hablan sobre Las ofrendas generosas Para la obra de Dios Menos entenderá Sobre un diezmo espiritual De Abraham Y no de Moisés Lo menciono Porque existe Y el entendido Entenderá Pero para evitar Debates sin fruto El que no esté de acuerdo Con el diezmo espiritual De Abraham Puede desecharlo Le concedemos Que no lo haga Sin problema Porque en realidad En las órdenes Dadas por Dios Sobre las ofrendas Y la calidad de ellas Ya va implícito Y superado El diezmo espiritual De Abraham El cual habría que imitar Olvidémonos de eso Entonces por el momento Pero en realidad Que si dicen Los mandamientos Escritos En el nuevo pacto De Dios Sobre ofrendar Para su obra Y este es un muy buen momento Para volver a recordarte Lo que ya te dije antes Que yo no ando pidiendo diezmos Ni hablando de dinero En la iglesia donde ministro Ni exigiendo ofrendas No te confundas Yo vivo de la misericordia De mi Dios Que nunca me abandona Pero te digo Lo que te estoy diciendo Porque son órdenes de Dios Porque es doctrina de Cristo Y tengo la obligación De hablarla sin censura Sin mentira Y sin torcedura Para que muchos Que no conocen Sean edificados En toda palabra Y en toda doctrina Y para que también otros Mediten sus caminos en Cristo Y hagan lo conducente Y lo correcto En sus congregaciones Porque cientos y cientos De personas Preguntan en las redes sociales Pastor ¿Estoy obligado A dar diezmo? Y yo Debo de enseñar correctamente Que no Pero Que hay otros mandatos Y por eso es que a mi No me gusta mucho Hablar de estos temas Aunque ahora Tengo que hacerlo Ya que me lo preguntan tanto Porque Por el simple hecho De citar nosotros De manera literal Como lo dice la Biblia Las partes Donde Dios dice Que es una orden Ofrendar O que es una prueba De amor a Dios O que es una muestra De agradecimiento O que el que siembra O que el que siembra escasamente Cosechará escasamente Solo por citar nosotros eso Algunos que quizás Ni siquiera son cristianos Pretenden acusarnos Sin conocernos Sobre que nosotros Queremos dinero Y yo no quiero Que se confundan Ni que se condenen Por levantar falsos Porque habemos Los que si amamos A Dios Y a su obra Y que en lugar De querer recibir Y de pedir Nosotros damos Por amor Y nos damos Enteros Completos Y sin reserva Para nuestro amado Y precioso Señor Jesucristo Pero sin embargo Por otro lado Hay cristianos Que hacen hasta Clubs y grupos Específicos En las redes sociales Con nombres Tales como Todos contra el diezmo O todos contra las ofrendas No des ni una moneda En las iglesias Ni a los pastores Y se dicen cristianos Te das cuenta Que terrible cosa Hay en los corazones De algunos Que antes que Dedicarse a salvar Almas Y a predicar El evangelio Solo dedican Tantísima energía Esfuerzo E incluso ira Para rebelarse Públicamente En grupos llamados Todos contra el diezmo Y la ofrenda Yo también sé Al igual que ellos Que existen Los falsos pastores Ladrones De las iglesias De la prosperidad Yo lo sé Pero yo dedico Mi vida A tiempo completo A predicar el evangelio Y a salvar almas No a andar Haciendo rebeliones Revoltosas Porque no es eso A lo que Dios Nos ordenó Que hiciéramos Porque El saber yo Que existen ladrones Que comercian Con la palabra No me exime a mí De la responsabilidad Y obligación De dedicarme a Cristo De predicar el evangelio Y de salvar almas Y de dar de mi corazón En amor Lo que Dios Me pide Y ordena que dé Pero que además El Espíritu Santo Me hace sentir Como una necesidad De dar Pero aquellos tales ¿Cuán sucio Podrán tener su corazón Que a lo único Que le dedican tiempo Es a hacer Clubs de fans Y grupos Donde todos Al unísono Se rebelen Con ira Contra el diezmo Pero pregúntale Sus frutos En el evangelio Y verás que No hay frutos Sino puro pecado Pregúntales De Biblia Y verás que no saben Te dicen Como si fuera Grande cosa El único versículo Que se aprendieron Para sus propias conveniencias Te dicen ellos Pablo trabajaba Con sus propias manos Y no pedía ofrendas Según Corintios 4.12 Pero como no estudian Biblia Voluntariamente olvidan O hacen como que no conocen Que el mismo Pablo A los mismos Corintios En su segunda carta Capítulo 11 Les aclara Que tuvo que trabajar Porque esos Corintios Eran como muchos cristianos De ahora Que no le daban nada A los ministros Para comer Y el mismo Pablo Dice ahí mismo Que trabajó Por la irresponsabilidad De esos Corintios Pero que además Si recibía ofrendas De otras iglesias Que desde lejos Le enviaban Para que comiera Dado que Los avaros Corintios No daban nada Dice así En segunda de Corintios 11.8 He recibido De otras iglesias Recibiendo salario Para servirles a vosotros Porque cuando estuve Entre vosotros Y tuve necesidad A ninguno Fui carga Porque lo que me faltaba Lo tuvieron que suplir Los hermanos Que venían de Macedonia Y debido a eso Pude evitar Serles gravoso A ustedes Por lo suplido Por ellos ¿Dónde queda eso De que Pablo No recibió ofrendas? Si es él mismo En los versos Que también leíamos Hace un rato El que ordenaba Que se recojan Ofrendas Para el servicio A los santos Y a la iglesia Y el que dice Que las ofrendas Son una prueba De amor sincero De un cristiano Para con Dios ¿Qué es lo que motivará A los que tienen Esas guerras Contra las ofrendas Y los diezmos A pelear Tanto por esa causa Y a omitir Voluntariamente Que Dios Ordena La ofrenda generosa? ¿Están dando un fruto Para el evangelio Con ello acaso? ¿O solo le están Haciendo más publicidad A los diablos De las iglesias De la prosperidad Haciendo con ello Que cada vez Menos gente Quiera saber de Cristo Del evangelio Y de todo lo que suene A iglesias Y ahora Muchos se están Contaminando De esos corazones sucios Bien dijo El Señor Jesús Que en estos últimos tiempos Por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriaría Y es por eso también Que las iglesias De Satanás Se multiplican Por montones Porque ahí Los que no son Hijos de Dios Mínimamente Dan sus diezmos Tales como Las iglesias De la prosperidad Los adventistas Los testigos de Jehová Los judaizantes Y toda iglesia De doctrina chueca Pero en las iglesias Verdaderamente de Cristo Muchos se andan Preguntando Si están obligados A dar O no Muchas iglesias De Cristo Se están cerrando Porque no hay Para pagar la renta De local Porque no hay Para ir a evangelizar A los pueblos Ni para nada De la obra De Dios A mi me hubiera gustado No tocar este tema Porque ya veo A los detractores Y acusadores Y levantafalsos Diciéndome de todo En los comentarios No obstante Que yo aclare Que yo no pido diezmos Y que no hablo De cosas De dinero Y estas cosas Normalmente Me hubiera gustado Me hubiera gustado Solamente aclarar Que el diezmo No está vigente Y ya Y no tocar El tema De las ofrendas Pero lamentablemente Ahora hasta eso Hay que estar instruyendo A los corazones De los hermanitos cristianos Al menos una vez Cuando lo preguntan Tanto Para que aprendan A dar de corazón Para la obra de Dios O para que también Otros Reafirmen su conocimiento De la palabra Y su amor a Dios Que quizás Si ya tienen Yo les invito A todos ustedes Mis amados hermanitos A que hagamos conciencia Juntos Sobre lo que es Menester en la iglesia De Cristo Y a que perseveremos En ello Haciéndolo por amor Porque al final de cuentas Nadie nos obliga a dar Pero Dios Que pesa los corazones Nos va a recompensar En aquel día Según nuestros frutos De amor a Él Y según nuestra obediencia Al evangelio Meditemos en eso hermanitos Mientras tanto Yo te mando un abrazo Con mucho cariño Y con todo mi amor En Cristo Jesús Dios te bendiga Esto es La Biblia dice así